Hey, ¿qué tal mi gente? De su plataforma social, José Alcántara Jocho, y aquí nos encontramos con este comunitario de la comunidad de la Charca de Garavito, Distrito Municipal de La Zanja. ¿Cuál es su nombre? Roberto Reyes Bumán. Roberto, usted vive, me dijo, con su padre. Con mi papá. ¿Cómo le llaman a su padre y cuántos años tiene? El papá me lo llaman Basilio Reyes Bardez. Tiene 92 años. 92 años. Pero me he parado aquí porque me ha llamado la atención la situación en la que se encuentra esta vivienda. Como ustedes pueden ver, es una vivienda que se está destruyendo. Una vivienda que se está destruyendo. Vamos a enseñarle más para que ustedes puedan observar una persona mayor y miren cómo vive. Aquí vive con su hijo y me da mucha, no sé, como miren las condiciones del piso, como mucha nostalgia. Y hemos visto que han hecho varias casas del gobierno, también en coordinación con el ayuntamiento de aquí, que coordina Mirciade. Pero ¿por qué a ustedes no lo han ayudado, no le han dado la mano? Bueno, y veo que la casa se está volteando. Con un terremoto, ese ciclón que viene, ustedes lo van a dejar prácticamente en el suelo. Que cada vez que viene una brisa tenemos que salir huyendo porque no aguantamos que hay esto. No aguantan, se van. Le cae agua por solo lado. Bueno, usted me enseñó que se cayó una parte de la casa. Ese pedazo se cayó, ¿verdad? De la casa. Bueno, realmente la casa se está destruyendo, mi gente. Miren, yo le hago un llamado, yo le hago un llamado al síndico o al director del Distrito Municipal de La Zanja, a Mirciade, que venga rápidamente en ayuda de esta familia donde vive un señor de 92 años, ¿verdad? Aquí con su hijo, llamado Roberto, donde la casa se le está cayendo encima. La casa se le está cayendo encima. Miren, miren, mi gente, toda cuarteaba. Miren, esta casa hay que destruirla ya y arreglarla. Y Mirciade, el director de la Junta Distrital de La Zanja, no se ha condolido de esta familia que vive en unas condiciones precarias, con una casa que se le está cayendo encima. Así que nosotros esperamos que el director municipal de la Junta Distrital de La Zanja, Mirciades, venga en ayuda de ustedes. Esto lo estamos haciendo para que el pueblo, las personas que nos siguen, vean las situaciones precarias que viven comunitarios en comunidades apartadas. Y vamos a seguir haciendo este trabajo para que la gente pueda ver y de esta manera las autoridades puedan poder resolverle a ustedes. Diga nuevamente su nombre. Roberto Reyes Guzmán. Su padre se llama... Basilio Reyes Vardé. ¿Cuántos años tiene él? 92. ¿Y usted? 52. ¿Y a qué se dedica? A trabajar en agricultura. ¿Usted echa día? Le echamos a día por un mantenimiento.